Ah, finalmente ha llegado el día. La guerra final se acerca. Y la creación entera depende de nuestra victoria. Debo volver a buscar la sabiduría de los El Naga. Sus constructos ancestrales tienen el poder que podría salvarnos. En esta línea temporal alternativa, Zeratul ha sobrevivido para ser testigo de la batalla contra Amon. Como comandante, controla el poder de los El Naga para mejorar a su ejército. Zeratul es una unidad heroica que puedes controlar en el campo de batalla. También invoca refuerzos liderados por destacados guerreros protos. Aunque no puedes controlarlos directamente, puedes guiarlos a ubicaciones clave durante el combate. Además de su ejército, Zeratul dispone de métodos más misteriosos para ayudar a sus aliados. Durante cada misión, puede usar su habilidad Visión Profética para descubrir uno por uno los fragmentos de un artefacto Zell Naga perdido. Cuando encuentra uno, debe usar Visión Profética otra vez para recogerlo. Una vez reunidos los tres fragmentos, el artefacto se ensambla y le otorga a Zeratul un increíble poder nuevo. Los guerreros de Zeratul pueden conseguir mejoras con los artefactos que encuentres. Cuantos más reúnas, más variados serán los beneficios. He encontrado una forma de enfrentar la oscuridad que se avecina. Mientras Zeratul y sus fuerzas combaten, puedes agregar habilidades de artefacto en su barra superior para complementar tu estrategia. Por ejemplo, Rayo de Estasis pondrá a ciertos enemigos en Estasis y te permitirá destruir fácilmente a los demás. Parpadeo del Vacío reduce el tiempo de recuperación de la habilidad Parpadeo de todas tus unidades para que puedan causar estragos entre las filas enemigas. Por último, Zeratul puede desbloquear constructos que representan la pureza de forma y de esencia. El avatar de forma encarna el potencial de un enorme poder siónico. Una vez invocado, usa habilidades como Vendaval Siónico, Estallido Siónico e Invocar Cristales Cargados. Por otro lado, el avatar de esencia representa el potencial evolutivo. Potencia a tus unidades con el paso del tiempo e incluso hace que las unidades enemigas involucionen a formas menos poderosas. Armado con la sabiduría y el poder de los antiguos Sel Naga, Zeratul está listo para cambiar el destino. De una vez y para siempre. Mi vida. Hora Yur. Cámbla con la sabiduría y el Tyson buddy